Oiga, Pablo Bustamante, lo último en deportes. Sí, buenos días, Belsis. En efecto, mucha información deportiva. Vamos con muchas notas de béisbol. Jornada de choque de invictos se tendrá hoy en el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, que se disputa en los estadios de la ciudad deportiva de Clayton, de la capital. En la cuarta fecha del torneo, en el grupo A, Panamá Metro y Panamá Oeste, con tres victorias sin derrotas cada uno, se enfrentarán en el choque de fondo de la doble jornada que se jugará en el cuadro número uno. A primera hora, lo harán Chiriquí Occidente ante Colón, que no tienen triunfos en tres salidas al campo. En otro de los compromisos de la fecha, Chiriquí, que tampoco ha perdido en tres presentaciones, se las verá con Los Santos en el segundo encuentro a realizarse en el cuadro número tres. Antes lo harán Herrera y la selección de Veragua. Son imágenes de ayer, donde el equipo de Panamá Metro A le ganó a Herrera en un tremendo partido. Seis carreras por cinco, los dirigidos por Elpidio Pinto, se mantienen imbatibles en lo que va de este certamen que busca escoger a la selección de nuestro país, que nos representará en el torneo panamericano de la categoría que se jugará en Reynosa. México-Panamá es el actual campeón panamericano. Vamos al béisbol de las grandes ligas, se enfrentaron anoche en el segundo partido los Yankees de Nueva York ante los marineros del Seattle. Los Yankees ganaron cinco a tres en once entradas. Marte Cheira conectó a este doble productor de carrera para que los Yankees tomaran la ventaja. Llegó a cuarenta carreras impulsadas en lo que va de campaña. Luego con desventaja en el noveno inning, el segunda base J.D. Drew en cuenta de una bola y dos estrellas le conectó sencillo al bosque derecho con la del empate. Llegó a dieciséis remolcadas de segunda base que vino a llegar el puesto vacante de Robinson Cano. Y Garrett Jones con dos en circulación conectó cuadrangular de tres carreras. Su segundo vuelo a cerca de la campaña para que los Yankees se llevaran la victoria cinco a tres en once entradas. Su segunda victoria consecutiva ante los marineros del Seattle. Los Yankees siguen líderes en el este de la liga americana con marcas de veintiocho y veinticinco. La selección de Ecuador hizo reconocimiento a la cancha del estadio Romel Fernández para el partido de hoy ante su similar de Panamá. 15 minutos fue lo que permitió el cuerpo técnico ecuatoriano para que la prensa realizara su trabajo. Luego practicaron a puerta cerrada. El partido de hoy miércoles será de prueba ya que ambos son senos se preparan para sus respectivas competencias. Ecuador para la Copa América, mientras que Panamá para la Copa Oro. El partido será hoy a las ocho de la noche en el estadio Romel Fernández. Cuatro días después de resultar reelecto, Joseph Blatter sorprendió al mundo y anunció su dimisión como presidente de la FIFA. Vamos con el informe. Hace pocos minutos, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, anunció su dimisión y convocó a un consejo extraordinario para elegir al nuevo dirigente del organismo futbolístico mundial luego de señalar que pone su cargo a disposición. A pesar de haber sido apoyado en elecciones, ese apoyo no lo comparten todos. Por eso pongo mi renuncia a disposición. Tomo esta decisión de renunciar para limpiar la imagen de la FIFA. La FIFA necesita una profunda reestructuración, aseguró Blatter. Blatter fue elegido presidente electo para un quinto mandato el pasado viernes 29 de mayo, dos días después de la detención de siete altos cargos de la FIFA en Suiza a petición de la justicia de Estados Unidos, que solicitó su extradición para juzgarlos por presunta corrupción. Bien, el FC Barcelona realizó su última sesión de entrenamiento previo a su viaje a Berlín, Alemania, a disputar la final de la UEFA Champions League ante la Juventus de Italia del próximo sábado 6 de julio. El conjunto de Blavurana, con el título de Liga Copa del Rey en sus vitrinas, quiere conquistar por segunda vez en su historia el triplete y para ello tiene que ganar la final de la Liga de Campeones. Para el técnico Luis Enrique Martínez, el panorama pinta optimista, pero es consciente que se enfrentarán a un tremendo equipo. Por su parte, Andrés Iniesta manifestó en rueda de prensa que el mejor regalo que se le puede dar a su compañero Xavi Hernández es ganar la Copa. Xavi anunció su salida del Barcelona una vez se dispute este compromiso. En la Champions está el triplete, que es una cosa que creo a todos los jugadores y al staff nos hace mucha ilusión. Y un club de la historia del Barça que tenga la oportunidad de conquistarla, en este caso sería la segunda vez, ya indica de la magnitud y de la dificultad que tiene el reto. Una temporada espectacular para que un jugador único como él pueda despedirse de la mejor manera, pero indudablemente que la imagen de él levantando la Champions sería el colofón perfecto para él, para el Barça y para todos sus compañeros. Bien, seguimos con más informaciones. Se acerca la edición de la Copa América 2015. Para ello, muchas de las selecciones han iniciado sus entrenamientos de cara a este evento, que cuenta con la participación de las mejores selecciones del continente. Brasil es una de ellas. Inició sus prácticas sin su máxima figura. Neymar, lógicamente, está con el Barcelona para la disputa de la final de la UEFA Champions League. Vamos con el informe. El balón ya rueda en tierra brasileña, en la localidad de Teresópolis. Allí la canarinha inició su preparación para la Copa América de Chile con un primer entrenamiento con balón. Dirigidos por el técnico Dunga, los jugadores realizaron una intensa práctica de hora y media, en la que trabajaron el toque y el pase, primero divididos en tres equipos y después en dos, con porterías de tamaño reducido. En la segunda parte de la sesión, jugadores como David Luiz o Thiago Silva descansaron, porque habían jugado con sus respectivos equipos el pasado fin de semana. Lo que garantizan los médicos del combinado brasileño es que los 21 jugadores presentes en Teresópolis están en buenas condiciones físicas. Allí se encuentran 19 jugadores convocados para la Copa América, además de los centrocampistas Felipe Anderson y Fred. Neymar, Everton Ribeiro y Douglas Costas incorporarán a la selección en los próximos días. Dunga todavía no ha anunciado eso, sí, quién será el sustituto del centrocampista Luis Gustavo, que fue excluido del grupo de convocados por una lesión. Bien, seguimos con más informaciones. Toda una fiesta se vivió ayer en La Habana con la celebración del partido amistoso entre la selección de fútbol de ese país y el cosmos de Nueva York. La presencia de dos grandes figuras del fútbol, el ex futbolista Exxon Arantes Donacimento Pele y, lógicamente, Raúl González, quien militó por varias temporadas con el Real Madrid y la selección de su país. Vamos con el informe. Eran 20.000 en las tribunas del Estadio Pedro Marrero de La Habana y ondearon banderas de Estados Unidos como nunca antes, desde 1959. El equipo de fútbol, los New York Cosmos, ganó 4 a 1 un amistoso contra la selección cubana este martes, pero para los cubanos fue una fiesta igual. Ni la lluvia les impidió acudir a ver al rey Pelé, también invitado. Ha sido muy emocionante, estamos esperando toda la expectativa de que aparezca Raúl en el terreno, un terreno cubano, y bueno, lo vamos a apoyar como mismo vamos a apoyar a la selección cubana. Desde que Cuba y Estados Unidos anunciaron en diciembre pasado la reanudación del diálogo, se suceden los acontecimientos que marcan el acercamiento entre los dos países, a través del arte y del deporte, como aquí este martes. El Cosmos fue el primer equipo estadounidense en jugar en Cuba en más de 40 años. Su entrenador lo vivió con emoción. Nos sentimos privilegiados de este momento histórico, y yo creo que cuando lo veamos adelante, lo que pueda suceder, después a raíz de lo que sucedió el día de hoy, seguramente lo veremos de una magnitud inclusive más grande. A fin de año, viajarán los Orioles de Baltimore para jugar contra el equipo nacional cubano, y la televisión cubana transmitió hace poco un partido de las grandes ligas. El acercamiento deportivo entre Cuba y Estados Unidos es un hecho. Hay más informaciones. El paso firme de Roger Federer en Roland Garros se detuvo en los cuartos de final. El número 2 del mundo perdió por parciales de 6-4, 6-3 y 7-6 ante su compatriota Stanislas Huarinka, noveno del mundo, en uno de los duelos de cuartos de final en París, donde el ex número 1 ilusionaba con su juego. Huarinka se metió así por vez primera entre los cuatro mejores de Roland Garros, y le ganó por tercera vez a Federer en 19 partidos en polvo de ladrillos van 3-3. Mientras tanto, en el club de Philippe Quartier, el francés Jo Willem Fredsonga, número 15, se llevó con angustia a su partido ante el japonés Kei Nishokyo, número 5 por parciales de 6-1, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3 para el local, en un partido cambiante, pero que dejó al local con chance de ser el primer francés en llevarse el torneo desde que lo hizo Yannick Noah en 1983. Bien, mis amigos, con esta información llegamos a la parte final de los deportes.